En Aguascalientes fue despedida a Janet, la boxeadora que murió luego de ser noqueada en una pelea en Canadá. Tras más de dos semanas de su fallecimiento, su cuerpo llegó a su ciudad natal, donde le dieron el último adiós entre aplausos, porras y cantos. Familiares y amigos aseguraron que su mayor sueño era ser campeona para ayudar a sus papás. Ya la vi, pues, que era lo que más quería yo, verla completita y dormidita. Que ella descanse su cuerpo y pues también nosotros empezar una nueva vida sin ella, triste pero dura, pero pues tenemos que hacernos a la idea de que así es esto, ni modo.